Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día. Los hechos que han sido noticias hasta este momento. Joeses declaran extinción penal del caso de los Tres Brazos por vencer el plazo. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró hoy la extinción de la acción penal en contra de los imputados por la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este por vencimiento del plazo de cuatro años para conocerse un proceso. Es decir, ya no podrán ser sometidos por ese hecho. En otras informaciones, el candidato presidencial Leonel Fernández dice que en la República Dominicana lo único que no ha aumentado de precio y por lo tanto ha sido afectado por la inflación es la cocaína. Además, el ministro de Educación responsabiliza a la Asociación Dominicana de Profesores de Obstruir Recta final del año escolar con huelgas. Y en las globales, seis muertos, incluyendo un migrante dominicano en accidente de tránsito en México. En espectáculos Festival Capitalia, un show que llenó de buena música a República Dominicana. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síguenos en nuestras redes sociales. y síguenos, ah no, tengo que repetirlo de nuevo. Tengo que repetir la despedida solamente. Amplía estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síguenos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como robaldia-debajo.do y en Facebook Periódico El Día. Les informó Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día.